Cómase la verdurita. Yo quiero un helado y una hamburguesa. Entonces, usted me los compra porque es mi sirvienta. ¡Vieja Chuchu Meca! ¡Matías, no! ¡Meca! ¡Echera el Matías! No entiendo usted. ¿Por qué no le compró la pinche hamburguesa? Educación básica, Rosario. A ver, si un niño llora, usted le compra un juguete, un iPad, un celular, lo que pueda. ¿Qué quiere que coma? Pues siéntelo frente al televisor. Por eso estamos destrozados como sociedades de adentro. Porque nadie está cuidando a los niños. ¿Usted cómo se le ocurre dejar salir a un niño de solo 8 años sin celulares y tarjeta de crédito? ¿Qué quiere, papito? Tengo hambre. Vaya, yo antes mandes al pipón, que ese man está fiando. ¡Vaya! Ya, vaya, vaya. La buena noticia es que no está ni en medicina legal ni en la moda. ¿Quiere una hamburguesa? ¿Dobre queso? ¿Con pan y tocineta? ¿Quiere? ¡Compre! ¡Papi! ¿No ha comido caldo de menuencias? Papi, eso es lo que tiene que comer para que el estómago le coja autodefensas. La patica, la patica. ¡Hágale! ¿Qué es esta cebala que me estás poniendo? Se verá percha. Welcome to the Bolívar Place 2. Aquí tenemos The Injustice Palace, The Alcaldía. Ellos tratan de hacer el meter, tenemos apenas un centímetro. And this is The Nariño's House, edificio inteligente. El bruto es el que vive adentro. Ellego y de ladrones, ¿ok? ¿Y ese paquetote? Valentinita. Está grande, ¿cierto? Tocaría ver qué tiene adentro. Vale, que eso tiene de todo. Tiene dos huevos, tiene yuca, plátano. Responsable ladrón, mala paga, deudor moroso. ¡Chao! Por favor, cuídeme al niño. Dele caldo de suro. Está en crecimiento, por favor. Tengo derecho a una llamada. ¡Mamá, mamá! ¡Me van a llevar al CAI! ¿En dónde está mamá? ¡No sé! ¿En dónde está papá? ¡No sé! ¿En dónde estamos? ¡Orgelinato San José! ¡Bravo! Tú eres muy buen papá. Es que lo que le quiero decir no es fácil. Su muerte me puede prestar cinco mil pesitos. Es que me cortaron el agua y se me tapó el baño. ¡Para que sea papá! ¡Valentina! Sí. Y aunque sea dos mil...